¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo la idea de hacer esto que debió salir en agosto pero que la muerte de Vitico lamentablemente lo... ¿Tú no podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, como no, con mucho gusto. Yo creo que ustedes saben que la Fundación Prefidonza está realizando una labor de compilación de la música dominicana Que abarca realmente desde la música folclórica hasta la música clásica dominicana Dentro de esas colecciones hay dos Una se llama Canción Romántica En la cual participó Vitico cantando varios temas de varios compositores Por ejemplo, Francisco Simó Damirón También hay otra colección que son antologías Y de esas antologías Las de Villofrometa y Mario de Jesús Que son las que van a salir Junto a los de Francisco Simó Damirón En agosto Y hay también ahí Temas cantados por Vitico También Vitico ya había participado En las antologías En total cantó para la Fundación Doce temas Esos temas Van a ser grabados en un CD Que se va a llamar Víctor Víctor In Memoria Con esos doce temas Que él grabó para nosotros De los cuales hay Ocho Que no han salido A través de YouTube Que serán realmente Originales Y lo haremos En la Fundación Refidon En combinación con el Ministerio de Cultura En eso está trabajando ya Jochi Sánchez Y está también trabajando Alex Mancilla Que fueron los En cuyos doce estudios de grabación Los grabó Vitico El lunes, mañana Comenzará ya la edición De este disco Que esperamos Que podamos entregarlo Al público El lunes o martes De la semana siguiente Pero no será Que lo entregaremos Al público Eso se lo vamos a entregar A Sobeida A sus hijos Como un aporte Como un aporte Digamos Del Ministerio de Cultura Y de la Fundación Refidon Para que sean ellos Los que le den La distribución final A esos mil discos Que bueno Un buen gesto De tu parte Y esa labor Creo que es muy importante De rescate Y de valorizar A nuestros artistas Que bueno Me alegro mucho Que eso se haya hecho Nosotros Tenemos aquí Los otros Severo Me envió Los cuatro temas Y Yo le puedo Si me lo escriben A mi Whatsapp Yo puedo reproducirles Los otros temas Ok Si sería bueno Porque por ejemplo La música de Simó Damirón No es conocida Del pueblo dominicano Simó Damirón Grabó eso Hace décadas Probablemente Hace más de 50 años No se habían vuelto A cantar A grabar Esos temas De Mario de Jesús Y de Incluso temas Del propio Billo Prometa Que no son conocidos Del público dominicano Y cantado por Vickico En la que por supuesto Él imprimió Las características De su voz Y de su feeling Son realmente De un lenguaje musical Muy importante Ok Y a nosotros Nos llena de orgullo La participación De Vickico Lo vamos a poner ahora Era lo menos Que podíamos hacer Por él Claro que sí Lo vamos a poner ahora Y los demás Voy a valer De Severo Rivera Para que me consiga Lo consiga completo De acuerdo Perfecto Se lo mando A través de Severo Sí, gracias Melú Yo te lo agradezco mucho A la orden A la orden Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video